Ahí está, ahí, ahí está, ahí, buena partida Vale Tú fuera coñas, no sé si estará por aquí, bro Pero hay un chaval que se llama Panda Que me manda solicitud a todas las cuentas, bro Panda, por favor, para, es que Voy a tirarme un predict, eh Me manda solicitud Es que debe tener en un blog de notas mis cuatro cuentas Qué raro que no esté aquí, bro, y en la de Xelibor O sea, debe tener mis cuatro cuentas apuntadas en un blog de notas Y me las manda a todas, tío Bueno, después está Trebor, Trebor Real Que también me manda a todas las cuentas Pero lo he rechazado Xelibor, que no es Xelibor O sea, es una barbaridad Qué raro me parece que no me mande solicitud el Panda ese, tío O sea, en todas las cuentas, eh Vale, ok, sigamos